Justicia, 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 justicia. Bola de rateros, bola de rateros cuando íbamos y que, ¿dónde están todos los guaruras que estaban ahí? Ya no les paga, ya no están con él, ¿verdad? A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están toda esa gente que nos humillaba cuando íbamos? La secretaria. Cuando nos desurdezcan a la secretaria. ¿Quién se la van a entregar y a la melora? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Decían, no se preocupe, todo un año fuimos. ¿Dónde está Pacheco, que era licenciado y no era nada? Se burló en nuestra cara. También a Mónica Navarro. Carlos Cuevas. Carlos Cortés. Carlos Pacheco. Llanas Gánchez. Las hermanas Mena. Jesús Pacheco. Carlos Cuevas. Fernando. Enrique. Enrique Mena. Viridiana Castro. También a Viridiana Castro. Diana. Justicia. 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 ¿Te hago transmisión o me hago un poquito para el público? Justicia. Justicia. Justicia.